Bueno, vamos a tomar una pieza de la época barroca, que se fue también italiano, que se llamó Antonio Lotti. Él hizo una gran cantidad de música riquiosa, muchas misas, misas pequeñas, misas breves. Esta es una de ellas, bueno, es parte de una de ellas. Vamos a cantarles el Kiri El Leison, que es el señor que es piedad de la misa breves, el revenor de El Benio Lotto. El Benio Lotto El Benio Lotto